hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que te estuve estupenda mente muy bien hoy me encuentro el líder jueves 24 de noviembre vamos a mirar esas novedades pero sobre todo hoy tenemos muchísimas cosas de rebaja por el tema de black friday vale por ejemplo esta fraidora de aire caliente que antes estaba por 44 con 90 ahora se queda por 34 con 90 vale tiene una función de horno tiempo y temperatura regulable termostrato disponible hasta 200 grados tiempo ajustable de 0 a 30 minutos incluye un libro de cocción tiene el depósito de 1,5 litros es de la marca cecote si alguien lo tiene algún aparato de esta marca por si lo puede poner en el comentario y dar una recomendación lo agradecería muchísimo y como podéis ver pues sólo hay en color negro luego esta cafetera de cápsula de la marca boss tenía un precio de 105 euros y se queda por 29 con 99 vale lo podemos pedir todas estas cositas online que se me olvidó decirlo de 100 mil 400 vatios sus medidas son 26,5 por 17,1 por 32 cm si alguien tiene pues esta cafetera pues también se lo puede poner en los comentarios fenomenal luego esta batidora de vaso con fusión de cocción que antes tenía un precio de 69 con 99 y ahora se queda por 54 con 99 de mil vatios tiene un máximo de 1,75 litros aproximadamente sus medidas son 21 por 20 por 40 centímetros el vaso como podemos ver pues es de acero inoxidable seguimos con este cepillo de vapor de la marca silver crees que antes estaba por 14 con 99 ahora se queda por 11 con 99 4 en 1 plancha vaporiza cepilla y quita las pelusas contemos trato de regulación continua incluye un vaso de llenado y un cabezal desmontable con cepillo tenemos dos modelos este me lo voy a llevar yo porque tengo un 20 de descuento más adicional que me mandaron de la tarjeta de líder plus todas las marcas de la marca que me rollo de la marca silver crees así que me lo voy a coger porque ya me cuesta más económico y eso diré más adelante qué tal cómo va seguimos con esta plancha antes tenía un precio de 59 con 99 ahora se queda por 39 con 99 240 vatios también se puede pedir en la online más cositas luego tenemos estos asientos para baño taburetes para baños que antes estaba por 44 con 99 y ahora se queda por 21 con 99 tenemos el taburete de baño taburete para baño asiento para baño vale hay tres modelos pero aquí en la tienda por eso lo teníamos dos luego en tema de alimentación este aceite de oliva que estaba 20 con 60 tiene un 30 un 29 de descuento se queda por 14 con 49 es de 3 litros y más cositas esta cerveza de amstel vienen 24 unidades cada cada botecito de 33 mililitros estaba en 14 con 89 tiene un 31 descuento se queda en 10 con 15 luego tenemos aquí cómo se llama estas almendras que estaba 5 con 98 y se queda en 3 con 95 de 500 gramos vino tinto por 8 con 75 bienes 6 botellas todas estas cositas que la han puesto por aquí luego tenemos pues estos también estos pimientos xl y esto se quedarían a 3 con 99 tenemos también estas aceitunas verdes de que quiere por unos con 79 vale que van rellenas de anchoa a ver esto lo guarda y para cuando tienes así un evento familiar está muy bien porque viene bastante o sea luego este papel que estaba por 13 con 99 y se queda por 6 con 99 la verdad que no sé si vale la pena ya que veo que no tiene mucha cantidad como podéis ver a ver yo cojo el de mercadona y se ve que tiene bastante más cantidad y yo voy súper bien con ese seguimos con más cositas luego estas toallitas húmedas por 3 con 79 antes estaba 3 con 96 vienen 4 unidades pues esto va muy bien por ejemplo en mi caso muchas veces me lo piden en el comedor o en el colegio que hace falta o cuando te vas de viaje pero normalmente yo no suelo ocupar mucho pero para los que tienen bebé o sea esto está bastante bien seguimos por 2 con 37 y 1 con 99 estas esponjas que son pequeñitas de la marca de ellos la verdad viene 30 unidades o sea pero son pequeñas teniendo en cuenta que no son grandes detergente en cápsula por 9 con 58 un 27 de descuento por 6 con 99 viene 38 unidad 3 en 1 no 48 disculpar 48 unidades pues habían bastante cositas pañales por 16 con 79 se queda por 12 con 49 de la talla 3 y de la talla 4 sea de la talla 3 de 6 a 10 kilos yo los en su momento supe ocupe estos papel estos papel estos papeles estos pañales y estaba muy bien y por 12 con 49 también de la talla 4 que solamente viene 100 unidades de 9 a 14 kilos vale luego más cosita pues aquí habían estos es nada por 2 con 25 e intentaba buscar la cantidad que tenía y no lo encontraba por ningún lado creo que tiene medio kilo o un poquito más pero como podéis ver pues la bolsa es bastante grande se aprecia verdad luego los chicos que están aquí al lado lo mismo por 2 con 25 y lo mismo pues es un formato xl estas patatas por 1 con 95 patatas chip y ahí un poquito os enseño y luego ya lo demás lo que venía pues eran juguetes por ejemplo aquí vehículos de servicio por 9 con 99 todo esto son cositas de madera por 6 con 99 6 set de vehículos teníamos esos dos lo mismo son de madera sabían bastante de juguetes de madera estos coches con retro por 8 con 99 habían tres modelitos o 4 la verdad ya me perdí porque había tantos juguetes que decía madre mía yo este año descarto a mis hijos comprarle juguete ya 5 con 99 estos monster crack creo que así le llaman madre mía nada aquí luego tenemos este portátil magnético y reloj magnético o sea este 8 con 99 la verdad que no lo sé esto lo veo muy bien para los niños pues que están aprendiendo las palabras y todavía más como es como un ordenador magnético que a mí siempre me con ordenador estaría bastante bien luego ahí está el reloj también cualquiera de los dos el mismo precio seguimos por estos muebles de muñeca por 7 con 99 pues eso es para los que tengamos la casa de muñeca que lo tienen creo que por 29 con 99 por 59 con 99 que ya salió hace dos semanas y esto pues para seguir aumentándole más cositas vale pues ahí tienes la sala los personajes habían bastantes cositas más cositas por 14 con 99 estaban por 16 con 99 estos juguetes y se quedan por 14 con 99 madre mía estos a mi hijo le encantaba hace como estamos hablando del año pasado lo buscaba como loca y es que ni habían y ahora que ya no los necesito los veo por acá están muy bien y además la marca también luego estos ponis que había en morado así como marillito seguimos con estos juegos que estaban por 22 con 99 y 17 con 99 tenemos cuatro modelos este monopoli quién es quién hay bastante variedades de juguete pues como se acercan la fiesta por 14 con 99 este que lleva pues un quien le gusta a los perritos está bastante muy bien luego otra cosa que me ha llamado mucho la atención por 19 con 99 este mapa magnético a ver esto puede ser que más adelante lo coja por el momento no habían dos o tres ya es que no lo sé ya más que pesaba un montón pero él me da por el momento me da miedo que se pierda alguna pieza por 8 con 99 juegos de por lo menos aquí estas herramientas cinturón de herramienta luego teníamos esto para maletín de estelizar este linsaje cositas eso de bomberos de cositas de madera y aquí teníamos esta pizarra mirar está muy bien tiene doble vale a partir de los cuatro años para atrás además es magnética también que eso es muy importante este seguimos con más cositas juegos de madera por 12 con 99 este no creo este estaba tiene que estar en otro lado ahí os enseño un poquito todo lo que teníamos vale mirar este país para los coches pista luego este de aquí árbol de sonidos caja de herramientas y aquí esta plancha que es de madera que no había manera de que la coja espero que se aprecie bien en la imagen y también estaba lo que es pues el tendedero de madera todo aquí os dejo mirar por 19 con 99 cualquiera de los dos son de maderas vale seguimos con juegos de aprendizaje por 5 con 99 aquí tenemos uno como seis variedades había de juegos bastante mirar aquí he encontrado la pizza por 7 con 99 tenemos aquí la pizza mirar esto aquí posee frutas y la tabla para cortar la tarta también todo de madera estos juguetes había bastante juguete por 17 con 99 instrumentos batería piano es que había un montón de cositas un montón un montón un montón y ahí que tenemos otro eran tres y luego esto por 4 con 99 esta sexta este año pasado yo las compré una en roja y una en azul esto no duró nada vamos no duró nada en mi casa por eso yo paso este año ya sé de accesorios para compra por 9 con 99 estas cosas es que a mí me encanta está muy muy bonita todo de madera yo cuando era niña no tuve nada de eso yo me hacía mi ilusión con un palo y jugaba y ahora es que hay de todo vamos de todo sé de balanzas muchísimas cosas muchísimas cosas juego para la motrosidad por 12 con 99 a partir de un año a partir de un año y qué bonito este banco bastantes cosas bastante puzzle para colocar para colorear perdón por 3 con 99 muy interesante también esto también cocina por 2 con 99 que es para ponerlo encima como una encimera y otro de herramientas que o sea esto digo wow de todo de todo es que hay de todo si no quieres la cocina pues lo pones arriba pues está muy bien batería de cocina y esto robo de cocina yo cuando lo he visto esto digo cual la por 14 con 99 vale y seguimos con más cositas esto ya os enseñé estaban repetidos y aquí también tenemos más cositas una cafetera yo con todas estas cosas es que a mí me gusta me gusta toda esta cosa sede de tren por 24 con 99 luego los complementos por 14 con 99 si les quiere complementar más cositas un saludo y y y y y y